Cadena Tren, la televisión más abierta que... Los asuntos una vez más fueron agredidos migrantes centroamericanos en Veracruz cuando abordaban el tren conocido como La Bestia. Esto ocurrió en la localidad de Medias Aguas, en Sayula de Alemán. Testigos afirman que un indocumentado salvadoreño fue herido con cinco disparos por desconocidos al oponerse a pagar la cuota por permanecer en el tren, además por defender a tres menores que también eran extorsionados. Fue trasladado de urgencia al hospital del municipio de Acayucan. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.